Vamos con la carta para escorpión. ¡Carta! ¡Carta! ¿Quién nos ha sacado? ¡Tú! ¡Ay, yo, claro! Una nomás. Una nomás. Sí, una nomás. No se tomen. ¿Cuál le tocó? El cinco de oro. Es tiempo justo de sanación. De sanar, de botar la queja, ya no andar en la vida quejándose, dolido, herido. Es tiempo de entrar al templo interior, sanar y poder entonces enfrentar la vida con mucho más alegría y felicidad. Es como una carta media triste, ¿o no? Por eso es porque andan como quejándose, pobrecito nosotros, qué triste la vida. Pero justo ahí, si ustedes se fijan, hay un lugar luminoso, encendido, donde los están esperando con comida rica, calentito, y donde van a poder sanar sus heridos.